Bueno chicos, hay un montón de cosas para hacer. ¿Quieren que empecemos con el postre? Bueno, empecemos así. Voy a poner, voy a hacer la fondue de chocolate. Cosa fácil de hacer, rica, y depende del esfuerzo que le pongas. En las cositas con que vas a mojar el chocolate, es que vas a sorprender más o menos a la familia. Mira, lo primero que quiero hacer hoy, es que Luisito, en vez de cortar el quesito, me empiece a traer las cosas para la fondue de chocolate. Me comiendo. El le gustador ya estaba comiendo el queso, él no perdona nada. Hay coaxil hoy, hay coaxil en un ratito, entonces sí, le voy a preguntar en el coaxil si también puede comer lácteos estos cetáceos, qué sé yo. Parece que sí. Bueno, chicos, ¿ya tiene el azúcar? Esta tiene el azúcar, pero no es huevo, ¿no? Bueno, miren, vamos a hacer las masas que se hacen con manga. Se llaman sablé de manga. Sablé es la masa típica francesa para hacer masas finas o bases de tartas finas, delicadas. No son normalmente porosas, las masas son lisas. ¿Se entiende eso? Por eso, lo primero que te digo es que cuando haces una sablé, muchas veces, para que no sean porosas la textura, la presentación, se utiliza azúcar impalpable. Entonces, manteca y azúcar, el secreto es mezclarlas, no batirlas. La estoy batiendo a la vez, pero mezclar hasta formar una pomada. ¿La ves acá en esta máquina? Se ve perfecto. ¿Eh? Sí. Esto es el secreto de esta masa, de esta mezcla, perdón. ¿Lo ves ahí? Bueno, una vez que está la manteca y el azúcar, entonces sí les voy a agregar azúcar impalpable. Fue un chorrito, hoy son de vainilla. Y le vamos a colocar un poquitito el huevo. Incorporo el huevo, ¿sí? Lo voy mezclando. Pero para que esto sea rico hay que respetar la receta que vos sabés que nosotros siempre te damos hecha conciencia. Lo mismo que hacemos nosotros si no salió, te damos a vos. Acá el secreto es que puse el huevo y se tiene que terminar incorporando. No es que lo mezcle así nomás. No. Tiene que volver a ser una mezcla unida con el huevo. Bien. ¿Sí? Espero a que ocurra eso, que vuelva a ser como una pomada. Tiene que ser una pomada. Una pomada es una mezcla donde no identifico diferentes ingredientes. Si lo miro con una lupa, voy a ver todos puntitos de grasa, agua. En este caso hay agua en el huevo, por ejemplo, y en la manteca. ¿Sí? Muy bien. ¿Ves que vuelve a ser la pomada? Ah, ahí está, sí. En este momento voy a agregar una parte de la harina, otra parte de la harina y otra parte de la harina. Toda. Lo único que voy a hacer es integrarla así, no la voy a sobretrabajar, la quiero integrar, nada más. Mirá. Ahí está el chino tratando de hacer un chivo. Ahí está. No van a echar, chino, mire que el horno no está para bollos. Ahí está. Bueno, no mezclé mucho. No. Es la uní, retiro, saco la mezcla. Muy bien. Ahora sí me aseguro de que se haya mezclado bien. Acordate que no golpeo esto, tac, me dan ganas de golpearlo. Poné un trapito para golpearlo porque si no lo terminás arruinando, terminás arruinando este, el implemento con que mezclo. Esto se llama hoja, el accesorio hoja. Hay otro que es un gancho y el otro que es un batidor, un globo batido. Recuperamos. Ahí está. Termino de mezclar. ¿Ves? A veces a las máquinas en el fondo les cuesta un poquito integrar. Ahora sí. Se llaman sablé de manga por esto. Miren. Van en una manga y les vamos a dar forma. Para hacer esto, te recomiendo sí o sí placa enmantecada. Sí. La plaquita tiene manteca y fue enfriada. Guardala en el congelador, en el freezer o en la heladera. Con la manteca puesta. Con la manteca. Con un pincelito, pa, 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 manteca. Buen dato. La guardás. Acordate que no la enfríes antes de untarla con la manteca. Si no, se pega la manteca y no la podés esparcir. Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, son las cosas de decir, uy, la enfría el cohete antes. Detalles. Me voy a hacer el que es algo muy importante. Así me siento el doctor Favalur. ¿Qué veces? No, le hice una marquita para guiarme. Mirá, voy a hacer las típicas que hice hoy. ¿Les parece? A ver. A Calu le regalé otro. Sí. Hoy le hice una forma a la mañana que a ella le encanta. Me llegó. Gracias. De nada. ¿Ya comió? Sí. Bueno. ¿Les gustan ahí? Divinas. ¿Después se achatan cuando van al horno o no? Sí, apenas. Por eso hay que no las tengo que pegar mucho, porque si no se pegan unas contra las otras. ¿Sí? Bueno, el tamaño es lo que pidió Calu. ¿Esta forma le gustó? Sí. No hay problema. Cada uno decide. ¿Estas saben por qué las hice así? La idea es que después en la fondue de chocolate, como si fuera una cuchara. Trac, trac. Es para eso. Está pensada para eso. Sos capo, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí. Cucharita. No, no soy inteligente. No, no voy a hacer otra cosa, no. Chiquititas. Ahí. Esta es la formita tradicional. Atento, director, que viene el regalo que me pide Calu a gritos. Por favor. Estas pueden ser unas más palmeritas. Son divinas. Más grandes, más chicas, se ven. Hermosas. Bueno, ¿cuál es el secreto? Una cosa importante. ¿Vieron que tienen esta generalmente a Rafael? Bueno, espere, está como loco la visita de Rafael hoy. Miren, por ejemplo, una almendra. El secretito, no secreto, si no te vas a dar cuenta cuando las hagas. Le pones la almendra cortadita, molida, la pones directo, se quema en el horno. Esta, entonces, ¿qué hago? Las corto y las mojo. Las remojo. Las dejo un buen rato. Se hidrata, entonces primero se tiene que secar y después se va a dorar. En teoría. No se van a dorar. Van a quedar perfectas. Algunos le ponen un pedacito de cereza. Otros un poquito de dulce. Otros una cereza, una pasa de uva. Queda dura, ¿eh? Le gusta la pasa de uva dura. La pasita de uva. El frasco es tan durita, a ver. Bueno, por eso. Daniel, si usted le quiere poner la pasa de uva, ¿eh? Carla me critica. La pasa de uva. ¿Por qué dice cualquier cosa? Carla me critica. Bueno, yo creo, ahí Calum me está diciendo que se las guarde, no hay ningún problema. Por favor, Ariel. Ella es capaz de comer. ¿Cuántas de estas? Calum, ¿cuántas come hoy? Y hoy cuatro está bien. Wow, insaciable. Me estoy cuidando. ¿Cuatro? Es polémico el número cuatro. Le digo que... Sí, 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 sí. Bueno. Esto sí. Son divinos. Bueno, acá viene... ¿Cuánto tiempo las cocinaste? ¿Ocho minutos? Me había... Seis minutos. Seis, según el horno. Ocho minutos en casa, les diría. Ciento ochenta grados aproximadamente. ¿De calentado? Bueno, este es el secreto. Si las pongo ahora, se van a deformar todas. Esto se va al freezer. Se congelan. Las congelás. Una vez que están congeladas... Mirá, esta está congelada. Esta es blanca. Es la misma. Vos decís... Ah, cambiaste la masa. No. Se congeló. Es lo que les quería mostrar. ¿Se ve que cambió el color? Sí. Comparativamente, frescas, congeladas. Congelamos, cocinamos. Congelamos estas para acá y después se las vamos a llevar. Gracias. Estas, entonces, las congeladas, las cocinamos y punto. Bueno, creo que es bastante fácil. Ah, tenés la manga... Ah, lo que les decía, que las formitas, las que quieran. Con la manga uno puede manejar la forma que quiera. ¿Sí? Hicimos cuáles recién. Las redonditas, podés hacer rosquitas. Eso no hay problema, ¿no? Bueno, acá en un plato, por ejemplo, si vas a hacer rosquitas directamente... Estas son las que normalmente podés después que directamente bañás la mitad en chocolate. ¿Sí? Cierto. Otros le ponen un punto de dulce más grande en el centro. Sí. ¿Estamos? El dulce lo ponemos después de ir al horno, ¿no? Los signos de pregunta. No, en este caso, en estas va el dulce al centro. Sí, al dulce ahora, antes de la cocción. Antes de la cocción. Sí. Bueno, son diferentes formitas, ¿de acuerdo? No hay problema. Bueno, mirá, tengo crema. Voy a hacer... Es difícil hacer la fondue de chocolate para que no se queme, muy difícil. Es casi imposible que le salga en sus casas, pero lo voy a hacer igual. No, mentira. Lo que les estoy diciendo es una estupidez grande como una casa. A todos, todos van a disfrutar de una buena fondue de chocolate. Yo le pongo crema, está hirviendo. Trato de que esté hirviendo la crema. Ok. Vamos, querida. Una vez que la crema esté hirviendo, le agrego chocolate picado. ¿Te taza? Está hirviendo. Este es de taza. O el chocolate que vos tengas en tu casa, que no sea baño. El baño es ese que vos lo fundís y ponemos las cositas y rápidamente se endurece. Chocolate de taza o chocolate que se llama cobertura, pero el cobertura que tiene manteca de cacao, le decís en el cotillón. O el de barrita que compras en los super. ¿De acuerdo? Bueno, ahora voy a hacer que empiece a quedar más rico esto. Crema, chocolate. Esto le queda muy bien. Dulce de leche, en este caso no es repostero. Si tenés repostero, se da repostero. Este es dulce de leche. Bueno, y para que esto sea, va a ir mezclando. No se va a quemar porque tengo la protección de la crema bien caliente. El chocolate, si lo calentás mucho, se quema. Acá no vamos a tener problemas. Con el calor que tenemos, ¿se fundió quién? El chocolate. El chocolate y el dulce de leche. Y el dulce. ¿Tardé mucho? No. No, acá se tarda teniendo, calentando la crema que no se vuelque. Que no hierva, como decir la leche, que no se vuelque. Una vez que está, chocolate, crema, ¿sí? Vamos mezclando. Fijate. Y ahora, si quieren que quede... La voy a probar. Yo voy a hacer una mezcla que es rica. Para los que son dulceros, esto es como decir, che, si la como a cucharadas y otra cosa. Me pelas una pera, pelame la así, machicando la pena, porque voy a enterar con el cabito. Ah, no, estoy diciéndole secretos. Secretos entre nosotros es mala educación. Ya lo sé. No, le pedí al chino si va pelando una pera. Que la deje enterito. Bueno, ¿sabés qué? Está riquísimo. Ya estaba con eso. Pero quiero que quede más rica. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Como me estoy cuidando, le voy a poner leche condensada. ¡Oh! Sos un... Esto es muy rico, ¿eh? Chicos, hoy los invito a todos a que larguen las cámaras, si quieren. Ahora sí. La idea es que si vos en vez de crema pones leche, bueno, tenés que llegar a la textura donde si uno pone un producto acá, lo bañe para poderlo comer. ¿Se entiende? ¿Qué sé yo? Lo que digo un producto es frutilla. ¿Se ve o no? ¿Cómo queda? Bueno, tenés que mover la cámara, nene. Porque si la dejo quieto, que lo dejo adentro y la cocino. Entonces, tengo que... ¿Está? ¿Quiere alguien probar? ¿No? Bueno. Quedamos ricas la frutilla. Para mostrarles que esto funciona. ¿Saben que la pera, no sé... Yo les digo, la pera cuando está buena, va con esta mezcla, no sé si no es más rica que la frutilla. Ya sé que es más atractiva la frutilla, pero les estoy diciendo que cuando la prueben van a decir, che, la pera no es cualquier cosa. Se pueden poner naranja. Bueno, esto es nada más para la tele, porque después quién la come. Bueno, el degustador, el degustador, esto puede entrarle toda. Hermosa. La pera es para vos. ¿Eh? ¿Se ve? Hermosa esa pera, les... Bueno. La pera va a ser en pedacitos. Lo de... Ahí está. Y bueno, yo creo que hoy es un día... Miren. Llevas a la mesa... Yo lo hice en un recipiente. Se puede hacer en estos. Canecalón. Caquecalón. ¿Qué qué? Caquecalón. ¿Qué dijo? Caquecalón. Está loco. ¿Calón? ¿Cómo era que se... Tienen un... ¿Calentador? No, no, no. ¿Qué ca... Canecalón creo que se... ¿Canecalón? No, no, no. ¿Qué peluca? Caquilón. Ahí está. Caquilón. Se llama Caquilón. Sí, está Vanader, que es el fanático del caquelón. Sí, tiene una colección en la casa de un montón de caquelones. Los compra donde hay, se fijan todos lados y él compra. Le gusta. Miren, ¿cuánto hace que los pusimos? Tardaron en mi horno 180 grados 5 minutos. En tu casa van a tardar creo que 8. Bien. Se doran ligeramente alrededor, doraditos. Las estritas que tiene, ¿eh? Vieron las partes, tac, tac. Bueno, afuera y chau. Dejá que se enfríe un poquito y las tenemos. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Señores, y esto va a ser a la mesa, al centro. Estos son los que podés poner un mecherito de estos que vienen. Ni mechero y las velitas. Se pone ahí abajo. Las galletitas, ¿qué hicimos? Las hablé. Estos que son, miren, voy a ir llevando cosas. Acá. A esta mesa un segundo. Porque ya hay conexión. Está el coaxil a full. Sí. A ver, pruebo. Hola, hola, Puerto Madryn. Señor de Puerto Madryn. Tengan ustedes muy buenos días. Buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda el clima allá en Puerto Madryn? ¿Todo bien? Sí, el clima está muy agradable. Hay un sol sobre la costa que lo baña todo. Muy bien. Estamos preparados para otra aventura del hambre. Muy bien. Le cuento que hoy tengo unas cuantas cositas para que el cetáceo las vea, las huela. Si se acerca, a ver cómo anda para el pique. Quiero contarle que hablaremos sobre el elefante marino. Elefante marino. Y aquí vemos imágenes de familiares de Facebook. Perfecto. Come. Esta es la tía Noelia. Que nos saluda. Bueno, acá está. Se emocionó. Le caen lágrimas. Muy bien, muy bien, muy bien. La pregunta que le hago es, ¿come fruta hoy en día? Mire, por su tamaño, el elefante marino come todo lo que le tengan al alcance. Y recibe esta característica, sobre todo los machos, que tienen un hocico que se extiende en forma de trompa. Y que alcanza un tamaño aproximado de 20 centímetros de largo. Salvo nuestro espécimen en cuestión, que popularmente es conocido como el elefante trompita. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la prueba. Le voy a ir dando. Y la gente en la casa va a ir sabiendo con qué se puede acompañar. Fondue de chocolate. Manténela caliente. Ahí lo vemos como... Voy a probar, señor, yo sé que usted no está... Uy. Cuando se cae, creo que era una prenda. Hay que cumplir algo así, ¿eh? Le da un beso a la persona que tiene a la derecha. Así es. Ahí vemos como hace contacto visual con la presa. Frutiza. Cabe destacar que estas especies se mueven con mucha rapidez dentro del mar y cerca del fondo, hasta dos kilómetros de profundidad. Por lo que no sorprende que por una fondue estén dispuestos a correr una maratón de 10 kilómetros sin traspirar la camiseta. Voy a probar con la sablé. ¿Cómo está la frutilla? Bien. A ver si... Normal la frutilla. Aún no ha movido las alitas, por lo cual no le está... Ahí le agradó. Exactamente. Estos elefantes suelen habitar la Patagonia Argentina, ¿eh? Y es el cordero patagónico hecho a la cruz uno de sus especiales platos para degustar. Hasta ahora va ganando, según nuestro cetáceo, el degustador, la masa sablé que dice. Mientras la tía Emilia sigue saludándolo. Ay, también quiere comer, ¿eh? La tía Emilia. Son muy parecidos los dos. Ahí vemos cómo le entró a su presa y la degustan. Existe una especie de mamífero comúnmente conocido como elefante marino. Esta especie existe en dos subespecies. El elefante marino del norte, conocido como Donald Trump, y el elefante marino del sur, que mejor no vamos a poner ningún ejemplo para evitar bolonquis mediáticos. ¿Qué tal el anterior? Rico, pero sigue ganando la masita. La masita más que el turrón. Estamos con la pasta de maní, etcétera, etcétera. Gorgojea. Señal de apreciación de lo que está degustando. Yo estoy seguro, ¿no? Estoy seguro cerca de él, señor. Sí. Tenga cuidado con sus dedos. Está acercándose demasiado a las fauces. Y este es un elefante de bigote blanco, lo cual lo hace más peligroso. ¿Y ese? Recordamos que en la época de apareamiento... No, la anterior, perdóneme. Seguí ganando la masita. Es decir, la anterior le di la pasta de maní. Este, sí. Eso, eso. Hasta ahora sería lo que más le gusta. Es más verdulero, me parece. Le gustó la masita, vamos a probar con la pera. Espera, a ver. A ver si la huele. Ya no es pera. Miren cómo sigue a la presa. Eso es increíble. Pero no está moviendo las alitas. Mueve las alitas. Está comiendo. Y de izquierda a derecha. Porque está comiendo para... Ahí lo vemos. En la época de apareamiento, la hembra suele aparearse una sola vez, ya que después no lo aguanta. No. La pera ya comí. Ah, banana, banana. Falta la banana. ¿Pero qué tal la pera? No, natural. Lo más rico es lo que hiciste. La masita. Lo que más le gustó fue la masita. Bueno, muy bien. Así es. Voy a probar dándole una banana, a ver si... La masita y la banana le va a gustar. A ver si le gusta la masita, le gusta la banana. Lo que más le gustó. Ahí vemos cómo abre sus fauces. Tiene el bigote. Cuando se le manchan los bigotes, me acerco, no, no. Cuando se le mancha el bigote, está dispuesto a atacar a su presa para aparearse. No. Por lo cual le diría que tenga cuidado. Era mejor, era mejor. Si bien son lentos, no es conveniente que se le caiga nada al suelo, estando cerca de este animal. Este sí, ese me gusta. Este es el que más... Faltaba este, falta el marshmallow. No, 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 me quedo con aquel. ¿Con cuál se queda? No, 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 con el marshmallow. Con la masita. La masita esta. Está buenísima. La masa. Ahí vemos cómo se traiga el sable, o sablé. La sablé. La sablé. Esa es la que más le gusta. Está más rica. Y esto, para verla, para los nietos. Este es el... ¿Eh? Más rinero. No, no creo con eso. La masita sable. No tiene idea de lo que está comiendo, pero a todo le dirá que sí. Bueno, ¿sabe qué? Hoy tiene... Muchas gracias, Luisito, por la degustación. Gracias a ustedes. Lo que más le gustó no estaba arreglado porque yo te enseñé a hacer la masita sable. Podés comer, te gusta, con el turrón, con esto, con el otro. A él le gustó más la masita sable, la idea del día. Las hicimos tipo así, él sigue ahora, ya no se lo saca más. Es conveniente alejarle la hoja. Muy bueno. Vení. Vení. Quedate conmiendo lo vendido. Ahí está. Te recomiendo, esto también puede ser, los que están acostumbrados, ¿eh? A diferencia de otros espécimen, a este no le interesa guardar para su círculo. Vamos a matar el pecho, algo. No guarda para las crí... ¡No, no, no! Vemos, vemos como un tiburón ladrón se acerca, el elefante marino. ¡Hoy comió! Y se va corriendo. Nuestro cetáceo quedó anonadado. Sí, no estaba esperando que le robaran su comida. No me diga que hoy va a almorzar, Luisito, ¿eh? Porque hoy... Hasta mañana nada. Bueno. Bueno, muy bien. Nunca esperó. Esta es la fondue que hicimos. Gracias, Luis. Esto fue la aventura y el hambre. Impresionante, gracias. Con el ataque del tiburón Mirol. El tiburón Mirol. Le mando un besito, un beso, un abrazo a Estevita, Mirol, un capo. Señores, espero que les haya gustado las masas a blé, que les haya gustado cómo... Que les guste la receta de la fondue de chocolate. Hola.